Música Derivado de trabajos de inteligencia coordinados entre las diferentes corporaciones policíacas para localizar a los responsables de los robos a empresas, cerveceras y refresquerías en la Zona Media, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y con la participación de la Policía Ministerial Región Media, efectuaron la detención de cinco presuntos integrantes de una banda de asaltantes que se desplazaban a bordo de un automóvil Mustang en el municipio de Rayón después de que fueran sorprendidos con arma, cartuchos, marihuana y otros objetos. Los hechos sucedieron a las 16.40 horas cuando policías estatales realizaban sus funciones de seguridad y vigilancia en la carretera estatal Rayón Lagunillas, donde observaron un carro Ford tipo Mustang en color blanco, modelo 2007, con placas del Estado de Veracruz, el cual coincidía con los datos proporcionados por la Policía Ministerial que en días pasados esa unidad fuera utilizada por delincuentes para huir de los asaltos perpetrados a la empresa Coca-Cola en el municipio de Río Verde y a la empresa Corona en Cárdenas, por lo cual le dieron alcance. Al marcarle el alto, los oficiales se percataron que en el vehículo se encontraban cinco sujetos, por lo cual tomaron las medidas precautorias solicitando el apoyo urgente de la Policía Ministerial Investigadora a cargo de Sergio de la Torre, que en minutos llegó al lugar donde tenían a los presuntos ubicados. Los autoridades policiales se entrevistaron con los sujetos, quienes dijeron ser originarios de los estados de Tamaulipas y Veracruz. De esta forma, les efectuaron una revisión de rutina, encontrando en el interior del automóvil un arma de juego tipo UCI calibre 22.8, cartuchos útiles del mismo calibre, un gorro color negro, una bolsa de polietileno en color negro, que en su interior contiene aproximadamente 250 gramos de una hierba verde con las características físicas de la marihuana, un paquete de bolsas de nylon transparente vacías, cinco teléfonos celulares de diferentes marcas, una barra metálica, un mazo de 14 libras, una grifa para doblar varilla, dos pulidoras, 22 discos de corte para pulidora, una extensión eléctrica, una llave de ojo, una pinza de presión, un desarmador, una llave para aflojar discos, ropa diversa y diferentes partes de calzado. Al ser cuestionado sobre su participación en los asaltos a las empresas, aceptaron ser los responsables y utilizar el vehículo para huir. También se investiga su probable pertenencia en un grupo delictivo. Por tales razones, se detuvo a quien dijo llamarse Angelo Giovanni Sánchez Wong, de 23 años, Edgar Enrique Muñoz López, de 22 años, David Cortés Pérez, de 19, los tres originarios de Tamaulipas, Jesús Urbina Ferrat, de 23 años, y Julio César Rodríguez Flores, de 34 años, ambos originarios de Veracruz. Al revisar las bases de datos, se obtuvo que Angelo Giovanni cuenta con una detención por el delito patrimonial en el año 2010 y un proceso por privación ilegal de la libertad en el 2011. Asimismo, informó que cuenta con una empresa de remodelaciones con razón social Wong, en Tamaulipas. Además, Julio César es exmilitar del 20 Regimiento de Caballería en Coahuila. Los presuntos arma, cartuchos, vehículo y demás objetos quedaron a disposición del agente del Ministerio Público a fin de que se inicien las investigaciones correspondientes por los probables delitos de transportación de arma de juego, enervantes y confesos del robo a la empresa Coca-Cola del municipio de Río Verde y a la empresa Corona en el municipio de Cárdenas, San Luis Potosí.